Por detenerse pasamos a 187 A todas las unidades movilis, a por él, a por él Código 4 está bajo arresto, repito Código 4 bajo arresto Hemos enviado los detalles del bloque, traedlos, traedlos hacia aquí No, 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 se detiene, hay que volver a intentarlo Colco, 5-3, no tome ahí donde está, vamos chicos, detengámosle Unidad 58, en la escena Sigue en movimiento ¿Qué tío más raro se ha empotrado contra el bloqueo? Hemos bloqueado la carretera a poca distancia, traedlos hacia aquí Estirizado contra el bloqueo Tenemos un bloqueo por delante del Fonseñor El bloqueo no lo ha detenido Intentemos establecer otro En torno a los unidades de Fonseñor En torno a los unidades de Fonseñor En torno a los unidades de Fonseñor Alta Harbour 47 Estamos en control Intentaré No espiarlo por el lateral Nos echaré a mi tan A buscar un lado el bloqueo Atrás Empezaré de la pista No seas detenido En la persecución se dirija hacia el bloqueo Está a poca distancia por delante Vamos, vamos, vamos El piloto se ha ido de frente contra el bloqueo Choque en cadena de patrullas Enviad servicios médicos Se ha abierto paso, seguimos en código 3 Atención, voy a vestir Abríos, abríos Atención, voy a vestir Abríos, abríos Central, limpiar a todas las unidades de Fonseñor Necesitamos ayuda El objetivo ha rebasado el bloqueo El sospechoso ha eludido la banda de clavos Ha pasado ¡Gracias! Atención, a todas las unidades de Fonseñor En este bloqueo por delante de una persecución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!